Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero un día se acercó un divorín ¡Ja, ja, ja, ja! Ella le dijo Eva, buenas tardes Y ella leyó Eva sin comer la manzana Será más inteligente Dívora, no puedo hacer eso Dios no está de acuerdo Tiene miedo que ustedes sean más inteligentes que el de tener Come y vas a ver Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero ese día que se acercó el divorín Eva comió Eva comió Y Adán, Adán la siguió Dívora comimos la manzana Queremos ser más inteligente Cómo me creceron las mentiras Ahora yo me muero de risa Dívora comimos la manzana Queremos ser más inteligentes que él Queremos ser más inteligentes que él Adán y Eva vivían en un jardín Desobedecieron Desobedecieron Y se tuvieron que ir Y terminó En un jardín En un jardín En un jardín Dívora comimos la humanidad Siete Y si te acercara Como me he citado Y si te acercara Y si te acercara